¡Aplausos! Conmemoramos el centenario de una de las figuras más importantes del panorama musical puertorriqueño del siglo XX, por lo que agradezco también la presencia de aquí de varios estudiantes, nuestro folclor en su fuente de origen, como medio de inspiración para compositores de música curta, incluyendo interpretaciones coreográficas. B, la música de generaciones pasadas para ser estudiada con espíritu selectivo, depurando valores y rescatándolas. Nuestro campo es Parsi y no hay uno en este momento que celebramos el centenario. Así que vamos a problematizar esto porque un país que pierde su memoria no tiene rumbo, no sabe dónde ir. Porque la memoria justamente nos puede marcar el rumbo y la palabra rumbo la utilizó Pedreira en Insularismo. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Saludos cordiales y cordiales saludos. Bueno, estamos aquí hoy, 5 de octubre del 2022. Acabamos de salir de la conmemoración del centenario del maestro Héctor Campos Parsi en la Universidad de Puerto Rico en Calle. Este evento fue hoy, un evento bastante chévere y necesario en Puerto Rico, hablando y discutiendo la vida y obra del compositor Héctor Campos Parsi. Hubo presentaciones del doctor Luis Ferrao, el doctor Amilcar Rivera y del Conservatorio de Música el doctor, el maestro Francisco Cabán. Y es bastante chévere. Hablaron no solamente de su vida y obra, sino de su legado y de otras facetas de Campos Parsi que muchas veces no conocemos. Algo que mencionó Cabán, por ejemplo, al final de su presentación fue que muchas veces cuando hablamos de Parsi, hablamos de la música vocal. Los cantantes, por ejemplo, clásicos puertorriqueños, pues cuando buscamos canciones de arte, encontramos muchos de Campos Parsi, pero el hombre componía un montón de otra música. Su obra es grande y basta y hay que darla a conocer. A mí me encantó la presentación. Me parece que es un buen resumen y una buena discusión sobre, exacto, la vida y obra de Campos Parsi. Es tanto lo que este individuo, este compositor, hizo. Es tanto lo que él asumió como responsabilidad propia hacer. O sea, no solamente componer, sino documentar y escribir sobre nuestra música puertorriqueña. Que no, o sea, da espacio para 5, 6, 7, 8 conferencias más. Pudiésemos estar el día entero y probablemente una semana entera hablando sobre la vida y obra de Campos Parsi. Así que esto me ha parecido un buen resumen. Además de que las facilidades que tienen allí en la UPR de Calle y el salón Camp Hector Campos Parsi y el archivo y colección que tienen de partituras y documentos pertenecientes a Campos Parsi. Me parece un excelente recurso, especialmente para aquellas personas que quieren adentrarse a investigar y probablemente quizás escribir sobre su obra y vida. ¿Y a ti, Pedro? ¿Qué te pareció? Sí, estamos hablando de eso, precisamente. Y algo que nos gustó fue la apertura que nos dieron de poder indagar en todo el material que tienen allí. Nos recibieron muy bien. Sí, saludos a Ana Rivera. De hecho, voy a poner aquí el email de ella. Para que la pueden escribir. Ahí hay una cantidad de partituras, de fotos. Incluso allá está el teclado de Héctor Campos Parsi. Hay mucha musita. Allá estamos premios también que tuvo Héctor Campos Parsi. Muchas cosas bien interesantes que uno no sabe que exista hasta que se tomó la tarea de ir a un monte en calle y ir a la UPR. Que de hecho, ahora mismo nos estamos guiando, ¿verdad? Fuimos del área metro. Fuimos a buscar a Cristian. Después fuimos a Humacao a buscar a Juan. Y Pedro se perdió. Sí, pues me perdí como tres veces. Pero creo que al final del día encontré la aventura y encontré lo que estaba buscando. Creo que fue este. Qué bonito. Tenemos material de sobra para volver acá a la biblioteca de Calle. De lo que es de Calle. Sí. Me imagino que ahora Pedro, con la magia de la edición, pondrá imágenes para que ustedes vean de lo que estamos hablando. Sí, fuerte. Además de que nos encantaría. Espérenlo durante la temporada. Ver quizás algún episodio o algún tipo de contenido de nosotros en la biblioteca. Sí. De hecho, tenemos planificado ir a la biblioteca de la Orquesta Sinfónica. Hola, con John Márquez. Saludos a John. Tenemos también aquí ahora a la biblioteca de la UPR de Calle con Ana Rivera. También estábamos hablando con Anthony. ¿Verdad? Que está allá atrás. Saludos, Anthony. Salve ahí. ¡Eh! De Olga Iglesias Projects. Estábamos buscando hablar con la biblioteca de la Carnegie. Ahí en Dios, ¿no? Así que si quieren que visitemos tu biblioteca, escríbenos. Vamos por allá. Estamos investigando. Queremos hacer más contenido, ¿verdad? Sobre la música puertorriqueña. Creo que hace falta. Hemos estado de vacaciones un tiempo. Unos meses. Esperando en lo que Juan llegaba de Irlanda. Ya estoy aquí. Pero ya llegó Juan. Míralo ahí. Está allá atrás. Qué lindo el muchachón. Así que esperen mucho material nuevo. Queremos hacer unas tertulias también simbióticas de los conciertos de la Orquesta Sinfónica. Y queremos... Tenemos mercancía nueva. Vamos a hacer unas camisas de Héctor Campos Parsi, etc. Así que esperen todo ese contenido y ese material. Y apóyennos. Búsquennos en las redes. Díganos de qué quieren escuchar. Dúnenos un like que no les cuesta nada. Así pues, suscríbanse a nuestra página de YouTube. Y de Instagram y de Facebook. Y de todas esas cosas que hay que hacer en el siglo XXI. Y pues nada. Hasta la próxima. Seguimos por aquí guiando. ¿Algo más que ustedes quieran decir? ¡Hasta la próxima! No voy a tocar esto porque lo hago y se acaban todos los DVDs. ¡Hasta la próxima! ¡Temporal, temporal! ¡Allá viene temporal! ¡Temporal!